Música Que dulcemente que canta una manteca y el guerrillo al oír de una paloma el más sonoro gemido, el más sonoro gemido. Música Que dulcemente que se oye de una paloma el gemido, que resuena en las montañas de judácombo ensundido, de judácombo ensundido. Música En las montañas resuena el eco de su sonido, y en la casa de Isabel se oye un dulce parido, se oye un dulce parido. Música Música Más que mucho si la voz es del concepto sonido, y si el concepto es el verbo, ¿cuál es la voz de ese mismo? ¿Cuál es la voz de ese mismo? Música Música